Hola a todos, ¿ya conocen los monitores curvos Samsung de 144 Hz? Con su característica más importante, además de ser curvos, son los hercios. Para explicarles qué son los hercios, pusimos el monitor Samsung a los 144 Hz al lado de un monitor de 60 Hz. Los hercios son la velocidad de refresco de imagen que procesa un monitor en sólo un segundo. A mayor Hz, mayor fluidez y claridad de movimiento al momento de jugar. Si eres un jugador que desea aumentar su presión en juegos de alta velocidad como Chulers, este monitor te ayudará a lograrlo. Puedes encontrar más características además de su precio en nuestra página web www.digitallife.com.mx Y nos vemos en el próximo video.